Chistosa la audiencia, ¿no? George, George, dijo George, algún día voy a salir de la cárcel. Y es verdad, eso es verdad. Alguien me decía que se criticaba, que yo criticaba la época del presidente de Correa. Obvio, porque era el presidente. En esa época no hacía noticieros en vivo, hacía más noticieros satíricos y una vez a la semana. Y obvio, pues era el presidente, era el presidente. Se tiene que criticar al presidente del momento, porque es el que da resultados. Además, eso no tiene nada que ver a que uno reconozca en la persecución que se ha dado y más aún reconozca que la persecución no ha dado resultados. Y más aún cuando se revela, porque uno camina en la coyuntura, de lo que se dijo en su momento a lo que se presenta hoy en la realidad, es una gran mentira. Entonces, el ser humano, el hombre, la mujer, todos, no pueden vivir anclado a un concepto único. La cosa cambia. La cosa cambia para bien. A veces la cosa cambia para mal. Y en el caso del señor Glass, como siempre lo hemos dicho, no estamos ni siquiera peleando por una inocencia que no nos compete, no somos parte de su defensa, no somos tampoco parte de su círculo íntimo de trabajadores que obviamente están en su proceso judicial. Pero lo que sí podemos mencionar es que como todo PPL tiene derecho a los beneficios penitenciarios, como Alex Bravo y como cualquier persona, como en su momento saldrá el señor Espinel, que está pagando prisión por el enriquecimiento ilícito, ya no más cumple el señor Espinel, ¿se acuerdan? De las manos que se iba a cortar, no justificó 300 mil dólares, preso, pero ya no más se acoge al beneficio penitenciario. El señor Glass tiene todo el derecho de acogerse al beneficio penitenciario. Ese es el problema que no les gusta a muchas personas. Y yo escucho a muchas personas decir o a enemigos políticos cuando se dan estos pasos, ¿qué no puede ser posible? El propio presidente. No voy a permitir que Glass salga de la cárcel. Oiga, haciendo una referencia a lo que vivimos en el país, no digo que el señor, insisto porque no es mi competencia, encerrado. ¿Y qué gano? ¿Qué hemos ganado de esta pelea política? Porque encerrado como Glass, muchísimos presos. Muchísimo. ¿Y qué sacamos como sociedad? Nada. Absolutamente nada. Fuera distinto si el presidente Lazo trabajara por el ministerio del Ecuadoriano, sería vacancísimo, pero no. Glass va a salir de la cárcel en algún momento. Se lo vamos a preguntar a Pedro igual. Pero aún cuando le nieguen, porque ha presentado un nuevo recurso, aún cuando se lo nieguen, digamos que se queda con los ocho años, creo que ya justo a cinco, ya mismo seis, no recuerdo. O sea, va a salir. Mire, ¿y qué pasaría el día en que aún no le respeten el recurso que ha presentado en dos años o tres sale de la cárcel? ¿Qué va a pasar? ¿Que le va a dar un infarto a Carlos Vera? ¿Le va a dar un infarto al hijo? ¿Le va a dar un infarto a Lazo, a la señora Diana Salazar? ¿Qué va a pasar? Por favor, ayer en un mensaje que obviamente no podemos darle tanta credibilidad, pero esperamos que sea así, de esta paz de bandas, decían, gobierno, necesitamos rehabilitación real. Y es cierto, no hay un proceso de rehabilitación. Ok, ¿qué pasa con el tema de Glass, mis queridos amigos? Los abogados han solicitado la unificación de penas, puesto que ya no existiría el impedimento en el caso Zingue. Luego de que el tribunal declarara por unanimidad la nulidad de lo actuado dentro del proceso Zingue, el abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, Edison Loaiza, presentó un nuevo pedido de unificación de penas para que Glass acceda a su prelibertad, puesto que ya cumplió con más del 75% de su condena. ¡Qué miserables! Es que ya nomás sale. O sea, esto es impresentable. Esta solicitud se entregó el 11 de noviembre y ya no existiría impedimento jurídico para evitar la unificación de penas, debido a que el caso Zingue no cabe ningún otro recurso para revocarla, explicó Loaiza. Con esa actitud, ahora el director del Centro de Rehabilitación Social de Varones, más conocida como la cárcel número 4, debe pedir fecha de audiencia para que un juez penitenciario revise el caso y entregue los informes necesarios para la unificación de penas y, a su vez, la prelibertad. Cabe recordar que las dos condenas que enfrenta el ex vicepresidente ya están ejecutoriadas y, de acuerdo a la legislación con la que fue juzgada, la unificación de penas se da con la sentencia más alta, es decir, la de 8 años. Y Glass está recluido por más de 5 allá. Hay quienes tienen un criterio de que tienen que sumarse. Bueno, se lo vamos a preguntar a Pedro, que está más al tanto de eso. Para acceder a este beneficio, el sentenciado debe cumplir el 40% de la pena. Y Glass ya ha cumplido el 75%, por lo cual no tendría ningún otro tipo de impedimento. ¿Qué ocurre? ¿Que el señor va a cumplir el resto de la condena en su casa o con medidas alternativas, con medidas... ¿Se tiene que evaluar la peligrosidad del sujeto? O sea, todo eso, por Dios, mis queridos amigos, por Dios. El tipo de injusticia no es solamente por ellos. En algún momento, a la gente que hace oposición, tendrá algún tipo de injusticias y lo rechazaremos de la misma manera. Porque un país no puede ir de tumbo en tumbo en venganza tras venganza. Es que estamos estancados por la venganza. Y yo sí apelo, ojalá, que si el péndulo político se aplica, eso lo determinará la gente en votaciones. A mí no me importa. Pero si llega a pasar que la revolución ciudadana adquiere el poder en las próximas elecciones y en el 2025, por Dios, no vengan con el... A la venganza. No, no, no. O sea, rechazo la venganza hoy y la rechazaré mañana. Indebida, abusiva, persecutoria, todo. Vamos a ver qué pasa con Glass. Ya mismito a las 9 y 30 se conecta Pedro Granja. Como estoy en tema de... Estoy en Zoom, ¿no? No tengo la posibilidad precisamente de... De la... Se acabó. Que es la cancioncita que nosotros...